¿Qué es el tango de Enrique Santos Dicépolo? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido achorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con esta vizquiva Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches Ve llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, XXI, siglo XX, XXI, Cambalache Problemático y febril El que no llora no mama y el que no roba es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata, que el que cura O está fuera de la ley